como la compa falta su compadre ruso un parito en caliente de volada llega sigue estallando este hombre nunca lo había visto tan limpio este carro yo nunca lo he visto tan limpio qué bárbaro este paul hasta el moro le va a echar a chingados chéquense mi raza lo que me voy a comer ay no más y el quieto cuánto 200 por ella 200 lo van dentro a matamoros estos amigos raza me llenaron la poderosísima bestia de puras sandías qué hubo raza pues qué creen miren nomás con estos chavalones que andamos el día de hoy tenemos visitas raza tenemos visitas desde la paz mi compa salo compa chichi mi compa Emiliano también viene mi raza este día vamos a hacer una pequeña ruta para llevar a pasear a tus chavalones vamos a la ceguera de los vegas y ahí la vamos a mostrar también todo lo que vamos a hacer en este cotorreo de este día aunque no lo crean viene loco cabiz lo dejaron salir a loco cabiz jajajaja y mi compa paul también de la constructora ortiz ahí vienen los plebones pero no vienen solos mira qué tal a poner bueno este cotorreo miren vamos la miren después de mucho tiempo aquí está mi compa paul pegando en la limpiadita el buggy que no quieren quedar en sucia y ahorita vamos a traer por un tierrero ahí no más raza bueno vamos a ir a estos aparatones están los tres buggy está el pito fino y mi compa paul el compa cabe y va la poderosísima bestia raza porque estos plebones quieren sentir la adrenalina de andar en este carro entonces en estos placos o no vamos a ir rumbo para la ceguera a la ceguera de los vegas como la de compa falta su compadre ruso hombre compadre ruso déjate venir hombre aquí estamos para tirar la piola de pérdida de pérdida así está este rollo raza donde sigue tallándole este hombre nunca lo había visto tan limpio este carro yo nunca lo he visto tan limpio qué bárbaro este paul hasta el moro le va a echar a un retoque no 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 anda con todo qué le faltó ahí poquito allá como la ven este buggy mi raza le acaba de poner la transmisión la suspensión de combi mi compa paul con el motorcito de jetta así que lo vamos a ir a calar porque es la primera rodada que va a tener con este con esta nueva suspensión vamos a ver cómo nos va no creo que la haga con la poderosa bestia pero le vamos a dar chance a la marcha vaya le talla le quiere limpiar como la vez con tu compadre loco nunca le había visto el buggy tan limpiecito ya lo último mira se camuflajeó él también mira qué tal que limpiar el aparato este amigo hombre a brilloso chequense nomás quien viene aquí el famosísimo que tomar que es y viene en la bestia el vato en qué tal no quiere polvo el vato bien encerradito el aparato de terraza ahora para que estamos echando gotas para continuar con nuestro camino era la era la del loco que habías que bárbaro pero a la mujer le gusta quemar llantas ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ahora veas que así... ¿Qué trae loco? ¿Trae fuente o qué? Trae mucha agua, trae mucha agua Es la novedad que trae una fuente desintegrada de este carro No, papá, no sé Viene tirando un chorrón de agua Hola, papá, no sé Trae fuente y todo, ¿no? Qué barba, qué abusivo Vamos, él también le toma Para que se aliviane Para que corra más recio El chófero como un agua No más el uno, otro y el bubino El chófero como un agua Pues ahí venimos mi raza Ya en camino rumbo a la ciguera de la Vega Estamos pronto a chavalones para continuar El que tomar, que va chicoteado La pobrudísima bestia, no lo podemos alcanzar Están estas plebonas también aquí Bien pulgadas vienen ya La cumbia está bien buena Porque el plebillaje ambiente Llega siempre viendo pistas Cuando hay algún gollete ¿Cómo te trae el que estoy en el bocho? No, bueno, nos traes armándonos Es para que agarren ritmo, para que agarren ritmo Es la potencia porque viene muy recio Ustedes pueden Para que agarren ritmo en esa madre Para no espolviar nosotros Dentro Polvaro No, oiga, no veamos como Aloncho Ya anda con Polvarío Ya no más Ya andamos La otra andía porque la vendí La otra andía porque la vendí La otra andía porque la vendí La matamora la vendí Aloncho Hombre raza Pues vamos llegando a las cegueras Y este amigo Ya no aguantó El famosísimo Keto Márquez Se lo han de saber muy bien Que no, no hubo lucha Pues nos venimos aquí A los mariscos Mariscos de las cegueras Ay no más Estos chavalones ya están esperando aquí Mira no más Mira los, era los Mira los, era los Mira los, era los Sí, sí Y de pescado hay mixto Y hay campechato Mira los, ese bichito Mira el arbolito ya está poniendo Ya tiene varios maduros Vámonos Para acá también se dan Mira Estos árboles son los buenos Vamos a tener que llevar un podo Está poniendo colorado ya ¿Qué está haciendo loco? Ah, hijo la chintegua No está verde Ay, con este hombre Está, está poposado Está bueno Mira Está efectivo el arbolito ese Ah, hijo la chintegua Qué bárbaro Cómo la ven con este vato Ay, ni corten ahí Están tiernitos ¿Qué vas a pedir mi pa? No, estoy esperando Que se maduren Ah, los botes también Ah, bárbaro Chéquense mi raza Lo que me voy a comer Ay, no más Y el queto ¿Y el queto? ¿Y el queto? ¡Y eso! ¡Ay, no más! Hombre, lo más Lo que más le gusta El queto en la ruta ¿Es lo mejor que hay? Es lo mejor que hay Un cevichito campechano Mi compa Ah, compa chichita Está caldo aquí Con el cevichón Vamos a ver, ruso No ha hecho otra cosa Que este chichí Dice que ya tiene Odejados los mariscos De tanto que lo ha comido No es la misma compa Aquí que en la pascua No, no es la ceguera Y más en la ceguera Raza Nos la encontramos Chéquense nomás Vamos a ver Cómo está el ceviche Aquí No, no más El ceviche Este tiene sandía Es la especialidad Aquí Y semilla Y semilla Tiene con sandía Ya, ya Verga ¿Este es un adorno o media? Medio ¿Qué abusivo este queto? ¿Vieron? ¿Molcajetito, mira? No, más con chiltepín Está bueno el molcajetito este Mini Mini, baby Aquí te hubieran servido, güey ¿Vieron? No la ven, raza No, hombre Está buena la botanita esta Vítele un camarón Y dile que pide un molcajetito Así Y lo pone ahí Ni una muela Vámonos Pues nos venimos A sombrar aquí Un arbolito Un arbolito Aquí va a llegar Toda la plebada Miren Ay, no más Chéquense Cómo está por aquí Un empacón Aquí de las higueras No quisieron Los plebes cargar sandías Me están cargando sandías ¿No? Les acatearon Vamos a ayudarle a cargar el trailer, güey, sandías Con esta sandía una tiene Así que después los mariscuilos Está buena la sandía esa ¿Qué hay que hacer con la sandía que traigo yo aquí? Mira que la vida que yo Yo llegué pesando 80 Con los mariscuilos Y los sandíos no no hubiera que verlo Ya le voy a poder sumir Para este Para apistar Estos amigos también Pero bien panditos Los han semillas Los han semillas Los han semillas Lo agarren y lo echen para arriba Y le doy las sandías ¿Qué va allá? Lo agarren y lo echen para arriba Para la bella Ah, bárbara Sin semillas No, hombre, raza Pues no hubo lucha ¿Cuándo? Mira, pues a eso viene este amigo Nomás Aquí dejó sin sandías Ya el pariente Qué bárbaro a la raza como está el rollo aquí con este sandía lo me aquí si hay sandías para que vean no porque esto luego luego llegó y sobre el ya fue ahorita en el 8 de sandía vamos no andy estamos llenar la bestia raza aquí de santías que empezaba hasta la cosa de eso vamos vamos no dirá lo hasta la paz también se va a llevar mi compona santillona cuánto 200 por ciento lo van dentro de matamoros hijo de la gente y la negra sandía para aguamuchil creo que el caminito entre el chichén y el gordo con este parecito raza que era en el bolsito no creo que llegue ni una sandía para mucho así que cuando viene este vídeo ni pidan sandía porque no 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 va a ver sandía la miadera y con la sigla nada más todo el camino pero atrás hasta aquí desde copilota una bandía estos amigos raza me llenaron la poderosísima bestia de puras sandías era una chinga que la agarró que era muy de la bestia que la bestia plebes pero pues si vamos en el buggy no hay pedo caemos todos a ver un bote que no hay más que apuran de ahí paul yo te animo en los buggy si cabemos no 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 nosotros queremos en el 8 queremos en la bestia ahora entiendo por qué pues miren nomás la llenaron de de sandía estos amigos que abusivos directo pleno caben en el buggy con tanta sandía hombre que bárbaro la chiquita y gira no más bueno raza pues ya está cayendo la tarde y ya venimos en pura sandía de contrabando con amigos ya venimos de regreso a lo que hago mucho porque ya está cayendo la tarde han de saber entonces mi raza ya nos dijimos mucho después del pasado la tarde aquí saludando a los parientes de la ceguera los vegas y ahí con todos los márquez y asociados no les sabe mover pues que la bestia trae mucho artefacto mi raza no está nomás de quererla agarrar así tan roya mi raza paseando mis compas que vienen de la paz de compasado mi compa chichi y también le mandamos un saludo a mi compa ruso desde la paz allá minervita este malen y compa apoyo si dios quiere del 13 al 18 de noviembre ahí vamos a andar dando guerra porque la baja mil sale sale de la paz hacia encenada y si dios quiere su compa la bestia team ahí vamos a andar grabando también se mitote porque ya saben que nosotros pasamos muy mito pero andamos donde sea entonces así mi raza es nuestro recorrido hacia guamuchil vámonos vámonos bueno mi gente que ya no seamos que siempre no que nos vamos encontrando una colita aquí pero pues como la de copa carlos ya no se vamos a dormir y el que esto pero mi rumito pues carnitas a la chica como la de oiga la tercera vez que se morir de esto y son las ocho apenas llevar la raza por nada que nos venimos para estos chavalones miren que mueven el torre chop original mirando me lo viene a encontrar hombre que hablo con usted de ser debajo no trajo la guitarra que estaría bien para que se haga bueno que la despedida miren lo que voy a encontrar aquí están los plebes estamos en un dilema si le arriesgamos el palito se lo arrancamos con palo sin palo el palito es lo importante que barba yo digo que con palo y otro sin palo que paso hombre que barba que usted lo quiere sin palo es muy importante el otro va con palito ah epa epa no eso ya son estos paseños no recargados si pues otro estilo pues se vienen de allá de la pala allá de la pala les encanta que les ensarten el palo epa 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 yo no se aquí mi copa chichi dice que le gusta que con el palo por atrás y aquí en sinaloa se usa con el palo pues le gusta agarrar la del palo pues le gusta agarrar la del palo pues le gusta agarrar la del palo pues ah bárbaro agarrar el palo pues están pesados estos paseños estos paseños que barba vete a que opina allá vámonos como la ves costillita guato ah bárbaro jajaja jajaja ajajaja ases lo para quizás mi raza y agarrarlos no hay dieta no hay dieta ja 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 jajaja vámonos Chulao, nada mas compartiéndome esta clevada del beibol, mira el gordo, mira el gordo como anda.